Presentan querella adhesiva en contra del presunto autor del grave accidente que terminó con la vida de la joven Janet Noemí Martínez. Entramos en un... desde que tomamos la intervención en esta causa realmente empezamos a investigar y realmente para la sociedad en sí y para todos los vecinos de la zona de Juanao, Juanao I, no había duda de la participación del hecho de la persona sindicada como autor, Fernando. Todo el mundo te decía, con el perdón de la palabra, con el famoso NBWPD que era la persona, muchas personas, familias que no se animan a testificar, pero dentro de esto también habían testigos que se ofrecieron y que brindaron su testimonio y todo esto, esto llevó a que el Ministerio Público realice varias diligencias y esas diligencias fueron aportando evidencias claves para que el fiscal pueda sostener su imputación y hoy en día esté imputado el autor o el presunto autor de este hecho, Fernando. Nosotros hoy a la mañana justamente presentamos la querella adhesiva en representación de los padres, ¿verdad? Y estamos tomando intervención en el juzgado penal de garantía número uno. Ahora estoy verificando mi sistema a los efectos de interiorizarme de todos los actos investigativos y todas las evidencias que fueron cargadas por representantes del Ministerio Público. Así mismo analizar un poquito el punto de vista de su señoría, ¿verdad? A ver qué elementos fácticos y jurídicos sustentaron su resolución, del cual le otorgaron la medida de prisión domiciliaria al imputado en esta causa. Y lógicamente para nuestra parte consideramos que se dan los presupuestos para que esta persona esté con otro tipo de medidas, específicamente en la prisión preventiva, Fernando. Considerando que esta persona en todo momento trató de desvirtuar el hecho, trató de ocultar el hecho, trató de frustrar todo lo acontecido, inclusive en complicidades familiares. Y para nosotros eso es elemento clave, ¿verdad? De que el tipo va a querer obstruir la investigación, tanto él como sus familiares, ¿verdad? Porque ya la actitud de él ya lo dice, ¿verdad? Igual que para nosotros, por ejemplo, está latente el peligro de fuga, porque es una cuestión compleja, es una persona que tiene los medios, como ustedes sabrán. Salir para él del país no le cuesta nada, por todos los medios que tiene y que la gente sabe. Entonces son puntos que vamos a analizar y seguramente en nuestra currera ahora vamos a estar presentando el recurso de apelación también con relación a la concesión de esa medida por parte de su señoría. Para la defensa técnica de la familia existen suficientes elementos para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva de Samuel Wesley.